Ser de un lugar Abre tu corazón Que hoy vengo a buscarte Amor Te llevaré un lugar Donde broten las flores Amor Y allí construiremos Nuestra casa Que la bañe el sol Ser de un lugar Ser de un lugar Donde brotan las flores Para ti Donde el río y el monte Se aman Donde el niño que nace Ser es feliz Ser de un lugar Ser de un lugar Para ti Para ti No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien comprendelo Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte Siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien comprendelo Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte Siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Quitar mis ojos de ti Quitar mis ojos de ti Yo siento bien Yo siento bien Yo sabía que me lo haría So good So good I got a hue I feel nice I feel nice Sugar Sugar So nice So nice I got a hue I got a hue When I hold you In my arms I know that I can't do no wrong And when I hold you in my arms My love My love My love Gracias.